bien qué tal gente cómo les va en este vídeo les quiero enseñar cómo reemplazar la luz de stop de un peullo 208 en este caso lo que ahora estoy haciendo es probar las luces estoy probando la luz de giro izquierdo el derecho y cuando aprieto el freno como verán alumna de la izquierda la tercera luz de stop y la de la derecha ya no alumbra bien lo que hago es prender las luces prendo delante nieblas y todo anda perfecto pero lo único que no anda es la luz de stop del lado derecho bien ahí lo que hago es la marcha atrás todas las luces andan perfecto lo único que anda mal como les dije es la luz esa de stop bien el procedimiento es fácil gente la verdad es facilísimo hay que tener cuidado nada más de no romper las trabitas que tiene el tema de del enchufe el enchufecito de la luz bien tenemos acá lo que es el respiradero quitamos esto y nos encontramos con la fichita en este caso la fichita tiene una trabita que está acá hay en mi dedo pulgar lo único que hace es apretarlo con la uña apretarlo 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 hasta que se suelte a mí me cuesta un poquito porque era la primera vez que lo cambiaba pero bueno después ya lo quise sacar de vuelta y salió bien gente ahí lo saqué y tenemos esta tuerca de plástico que es lo que sostiene todo todo la mica o sea la luz de atrás la parte de atrás del del vehículo lo que haremos es girar a la izquierda ya que tiene roca derecha giramos toda la izquierda y del otro lado lo que vamos a hacer es sostener con la mano derecha para que en algún caso no se vaya por ahí se empujamos el bulón ese que está ahí por las dudas que no se quiera nos quiera caer la luz bien acá acomodo un poco mi mi teléfono nomás y lo que hago es sostener con la mano derecha y empujar el bulón que tiene el lado interno donde saqué recién la tuerca plástica y como verá sale rapidísimo el la luz bien lo que es el plástico negro es por un lado y lo que es la parte gris es por otro bueno acá estoy mostrando la parte de atrás voy a vender la luz para que puedan ver bien como le explicaba recién tenía lo que es la parte gris en la parte que se desmonta que tiene 4 o 5 otra vez traiguita la vuelta creo que trae 4 no recuerdo bien y bueno entramos al auto y vamos a proceder a desmontar lo que sería todo el plástico gris este que es donde se encuentran todas las luces excepto la luz led que viene por medio del cable adentro y una fichita pero bueno acá haremos voy a empezar a destrabar acá estaba intentando sacar el bulón pero no el bulón no tenía nada que ver solamente son las trabitas de los costados o nada de cuenta y como estoy moviendo con mi dedo pulgar derecho y prácticamente se va aflojando todo destrabamos todo y sale hay que hacerle despacito nomás de no romper ni una orejita porque las orejitas son muy delicadas muy finitas hay que hacer una mínima palanca y mover o quitar el el plástico gris que es la parte que se desmonta bien acá sacamos como verán ahí van a observar los dos cables esto eso no tiene que tocar solamente tenemos la luz de giro la luz de stop y la luz de marcha atrás bueno la que a mí se me quemó la luz de stop acá les muestro ya estaba negrito ya estaba quemado y el procedimiento para quitarlo es fácil es empujarlo girar a la izquierda y tirarlo despacito todo despacito porque son cosas muy delicadas muy plástico muy muy blandos por así decirlo como verán yo empujo giro y saco ahí les muestro es de 12 volt y de 21 watts les recomiendo que pongan la misma cantidad de watts ya que si es menos se nota la diferencia o si es más también se nota la diferencia de día no se nota mucho pero en la noche si se nota bien voy a reemplazar por otra misma lámpara lámpara foco la misma descripción de 12 volt y de 21 watts bien el procedimiento lo mismo es ponerlo empujarlo y girarlo o sea es arrimarlo empujarlo y girarlo y ya queda nuestro nuestra lámpara nueva cambiada bien ahora el procedimiento es todo a la inversa es colocarlo e ir apretando despacito también para no romper las trabitas como le dije antes pero igual tiene todo de incastre es casi como un rompecabezas no hay forma de cerrarle ahí voy empujando para que vayan trabando tenemos una traba dos y tres trabas tres trabas bien el procedimiento es también a la inversa obviamente colocamos la mano derecha en este caso y lo hacemos pasar hasta el fondo donde llega el bulón que anteriormente estaba mencionando bueno igual de todos modos acá le muestro porque de ritmo la cámara y bueno el procedimiento es lo mismo nada más que ahora hay que girarlo todo a la derecha apretarlo bien empujarlo nuevamente el faro hacia adentro y apretar un poquitito más la tuerca plástica y después colocamos la fichita nuevamente que la fichita es meterle y nada más no hay que hacer nada y ya estaríamos hecho bueno gente espero que les haya servido les haya gustado el vídeo y si fue así les invito a creer me gusta activen la campanita se suscriban bueno gente hasta el próximo vídeo y